¡Tinguiñano! En tus manos está el conservar nuestras áreas verdes y mantener limpia nuestras calles y avenidas. Con tu apoyo y el trabajo de la Municipalidad, lograremos que nuestra Tinguiña sea un distrito ordenado y limpio. Municipalidad Distrital de la Tinguiña, con el ingeniero Carlos Reyes, ¡el progreso vuelve! Municipalidad Distrital de la Tinguiña